Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Este vídeo os va a parecer curioso porque ni siquiera ha salido el DLC número 5 de Dragon Ball Z Kakarot, pero ya se ha revelado qué va a tratar o de qué va a tratar el DLC número 6 de Dragon Ball Z Kakarot, de este nuevo Season Pass, donde nos han prometido 3 DLCs y creo que los vamos a disfrutar. Madre mía, cómo los vamos a disfrutar y cómo viene lo de Dragon Ball Z Kakarot. Como siempre, antes de empezar el vídeo y ahora que estamos a tope en el canal, os agradecería que me dieseis un buen like en el vídeo para continuar subiendo este tipo de información y además me gustaría, lo digo últimamente, que me siguieseis en Instagram. Mi Instagram es una red social donde estoy bastante activo, donde estoy dándole bastante caña y ahí estamos disfrutando y explicando ciertas cosas como mi cambio físico, mi entrenamiento Saiyan y muchas cosas más, ¿vale? Sí que es verdad que hoy hemos amanecido con la noticia del siguiente DLC de Dragon Ball Z Kakarot, cuál iba a ser, ¿vale? Este DLC lo vamos a explicar y lo vamos a comentar aquí en el canal porque muchos de vosotros vais a creer que este DLC es de Super o es de GT o es de yo que sé qué y os tengo que comentar ciertas cosas, ¿vale? Os tengo que comentar ciertas cosas que hay que comentar aquí en el canal para que no os confundáis, ¿vale? Y para que tengáis una buena noción de lo que viene siendo el DLC número 6 de Dragon Ball Z Kakarot. Para ello, nos vamos a ir a una página de Twitter que muchos de vosotros vais a conocer y que es famoso por anunciar ciertas cositas, ¿vale? Que yo creo que os puede gustar, ¿vale? Bueno, os puede gustar si me sale en pantalla, ¿vale? Perfecto. ¿De qué va a tratar este DLC número 6, ¿vale? Aquí nos dice Dragon Ball Super Hype. Bueno, subió un tuit, ¿vale? Subió un tuit diciendo que en 10 o 12 horas íbamos a tener noticias sobre el DLC número 6. Esto probablemente se anuncie o se deje ver en lo que viene siendo el evento que os dije en el canal que iba a hacer Bandai y que creo que era el 1 de julio, ¿no? Creo recordar que era el 1 de julio o por ahí un evento que iba a hacer Bandai que iba a estar bastante chido. Pues eso probablemente salga en, como ya os comento, salga información relacionada con el DLC Tenkaichi 4 o el nuevo Tenkaichi, como queráis llamarlo, y demás, ¿no? El DLC número 6 de Kakarot trata sobre Goku y Up. Esto es el final de Dragon Ball Z. Mucha gente, como estáis viendo aquí, mucha gente cree que este fantástico DLC, ¿vale? Va a traer, como por ejemplo, Burkall, que iba a ser GTO Super, no. Y además van a añadir bastante contenido porque este contenido de historia es bastante corto. Es otro Tenkaichi Budokai, por así decirlo, ¿vale? Otro torneo, pero donde está Up y Goku con un traje nuevo en el final de Dragon Ball Z. Esto confirma lo que yo he dicho durante muchos años en el canal. Y es que no va a haber ningún DLC de Dragon Ball Super porque el juego precisamente se llama Dragon Ball Z. Ni se llama Dragon Ball Super, ni Dragon Ball GT, ni nada de eso. Se llama Dragon Ball Z, con lo cual no tiene sentido lanzar un DLC de Dragon Ball Super así como el que no quiere la cosa. Con lo cual, este DLC va a tratar de Up y Goku. Es algo que es tremendamente fantástico y habrá que ver si CyberConnect al final vuelve a hacer un nuevo juego de Dragon Ball o no. Hay que decir que los DLCs y el contenido se lo están trabajando. Los primeros fueron un poquito flojitos, pero el contenido de lo que viene siendo Dragon Ball Kakarot se lo están trabajando o por lo menos están haciendo que merezca la pena este juego. No lo están hinchando con muchos DLCs y los DLCs los están poniendo con bastante calidad. Habría que recordar que Dragon Ball Xenoverse tiene bastantes DLCs y Dragon Ball Xenoverse está un poquito quemado con el tema de los DLCs y de los personajes. Pero creo que se pueden hacer cosas buenas en Dragon Ball Z Kakarot y creo que podemos sacar todavía más partido a este juego, que es tremendamente espectacular. Nosotros como compramos la versión de PS5 la vamos a jugar en directo, seguiré haciendo directos de Dragon Ball Z Kakarot. Tengo un problema con el primer directo y es que no se guardó, me gustaría hacer un long play de Dragon Ball Z Kakarot que sería espectacular. Pero bueno, ya veremos, iremos haciendo directos de Dragon Ball Z Kakarot porque es que la versión de PS5 hay que jugarla y hay que disfrutarla perfectamente. Con el paisaje, con todo cambiado, hay que disfrutar esto y yo recomiendo este juego 100% mientras viene un nuevo juego de Dragon Ball. Quiero que me digáis en los comentarios qué os parece la noticia. Esta fuente de información es completamente fiable, estamos hablando de alguien que filtra cosas bastante importantes, con lo cual es una fuente fiable. Y nada chicos, a esperar a ver qué es lo que nos ofrece este fantástico DLC número 6 y el 5, sobre todo, que es que no ha salido. El DLC 5 no ha salido todavía y tiene que salir y hay bastantes cositas ahí que la gente está empezando ya a mosquearse un poquito. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Seguidme en Instagram, que lo tenéis en la descripción, me estáis siguiendo muchos. Y atentos a los directos de Dragon Ball Z Kakarot y de cualquier juego, como por ejemplo el GTA Vice City Edición Definitiva, que estamos jugando aquí en directo en el canal. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, Saiyans. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!